Contaremos con la intervención del señor Henry Paul Torres, especialista en administración hospitalaria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Señor presidente, gracias. Señores asambleístas, compañeros de la salud, gracias por estar acá. Bueno, me han hecho esta invitación para que se entienda la parte de administración de salud desde la parte administrativa. Yo soy un funcionario administrativo y reconozco que la LOCEP, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, que cobija a los servidores públicos, no está anclada a la realidad de lo que pasa en salud. A veces es inexplicable el no poder ejecutar algo en función, en favor de la parte médica, porque la misma ley nos limita. Es importante hoy en día que se presenta esta oportunidad de sacar una ley que apalanque la carrera sanitaria y se pueda con esto ejercer un trabajo administrativo en beneficio de los servidores de la salud, que hoy en día, si ustedes han tenido la posibilidad de ir a visitar un centro de salud, un hospital, tenemos un ánimo totalmente disminuido de los profesionales de la salud, porque han sido disminuidos en todo su concepto. Es por eso que es importante tener una ley que realce el trabajo de los profesionales de la salud. Y el logro considerado en estos años se haya visto en necesidad de profesionales comprometidos y preparados en la importante labor que realizan ellos. ¿Cuál es la importante labor? Los pacientes. Bien dicen que el trabajo dignifica al ser humano. En salud es por partida doble, porque ayuda a fortalecer sus actitudes y sus aptitudes, y en especial el beneficio para los que más necesitan. Nuestros enfermos que salen de las casas de salud, curados y con un tratamiento que les pueda ayudar a llevar su vida con una mejor calidad de vida. La carrera sanitaria debe ser una solución a muchos profesionales que hoy por hoy se sienten sobrevalorados en el ámbito de acción. Ya decía nuestra compañera que expuso anteriormente, los profesionales de la salud se preparan día a día, se actualizan día a día, y sin embargo se quedan en ese puesto. Empezaron como enfermeras, empezaron como médicos, y sus 30 años terminan como enfermeras y terminan como médicos. Es lamentable ver que las personas que más conocen del ámbito interno de las instituciones de salud no puedan ejercer esos puestos de jefatura, de dirección, y se queden. Y cada vez que haya una recomendación para que vaya una persona a dirigir un hospital, tenga que hacer borrón y cuenta nueva y esperar una curva de aprendizaje de seis meses para poder estabilizar un hospital cuando la salud de nuestros pacientes está cada día más grave. La capacitación debe ser un problema que se debe solucionar, y esta ley promueve la capacitación. Muchas veces hay médicos que deben salir a especializarse o deben salir a actualizar sus conocimientos fuera del país, bajo cuenta de cada uno de los profesionales. Sin embargo, cuando llegan a aplicar una ley, la ley le dice, no, no podemos darle permiso, tiene que cargar con cargo a vacaciones, y eso no se puede seguir dando. Por último, el valorar el trabajo de los profesionales de la salud es una necesidad de todos, ya que sin ellos no tendríamos curas a nuestras enfermedades, que hoy por hoy nos hace mucha falta. En sus manos está, señores asambleístas, aprobar esta ley, que nos va a beneficiar, le va a beneficiar al país, a nuestros servidores de la salud, trabajadores de la salud, que están ahora presentes en este pleno. Gracias. Gracias.